¿Qué es el proyecto que más caminó todos los barrios? ¿Qué es el proyecto que más caminó todos los barrios? También estuvimos en los barrios recorriendo y haciendo programas en los distintos rincones de Oberá y eso tiene que ver con el proyecto también. Queremos una municipalidad mucho más participativa. Yo sostengo que en los estados municipales esta democracia que es meramente representativa, donde elegimos y las partes nos descolgamos y entonces el sistema de representatividad está prácticamente roto y funcionamos de acuerdo al talento de esos dirigentes, pero sin una corresponsabilidad. Creo que en los estados municipales se puede hacer mucho más y mejor si tenemos una democracia, un modelo de gestión más participativo. ¿Cómo sería eso, Toni? Preguntándole o dándole participación a los referentes barriales, por ejemplo. Sí, el primer día de gestión, convocatoria a elecciones en los 54 barrios de Oberá para tener inmediatamente comisiones vecinales, para las cuales ya vinimos trabajando durante todo este tiempo de campaña diciéndole a los vecinos, empiecen a juntarse y a organizarse, van a ser la célula de nuestro funcionamiento. Oberá está muy atrasada en los barrios. Hay una deuda, no de esta gestión, de años, donde se ha hecho muy poco y el contraste entre el centro de la ciudad y la gran cantidad de barrios es enorme y hasta discriminatorio, muy poco inclusivo, donde hay necesidades básicas. Hay un trabajo enorme para hacer y la única manera de afrontarlo es trabajando con los vecinos, con esas comisiones vecinales organizadas, donde hagamos ambas partes cierto aporte. El vecino trabajando, colaborando, siendo parte desde la toma de decisiones, el trabajo conjunto y posteriormente entonces su mejor uso y valoración de todo lo que se haga, me parece que nos va a permitir abaratar, hacer más, hacer mejor, darle mejor uso y bajar programas, muchas veces provinciales, ejemplo, desde el ámbito del Ministerio de Deportes hay muchas cosas para hacer, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, hay enormes programas de huertas comunitarias donde el vecino no solo puede tener para el autoconsumo en estos tiempos de crisis muy valorable, sino hasta para un ingreso económico en un futuro mercado concentrador que tenemos como objetivo no era salir a vender y tener un ingreso extra, pero si no tenés una comisión vecinal que trabaje esos temas en serio, venís con los planes, venís con los plantines, venís con las semillas y a los pocos meses no quedó nada porque no estuvo bien articulado, porque no tuvo seguimiento y en todos los órdenes funciona así. Yo creo que la participación nos va a dar vuelo y más en una ciudad como Verá, que es una ciudad que tiene su potencial en su gente, en sus instituciones intermedias y así como tendremos ese foro de comisiones vecinales con las que el Intendente va a tener la obligatoriedad de reunirse una vez por mes para que los temas de su agenda tengan permanentemente la cuestión de los barrios en tratamiento y trabajo, con las entidades intermedias pasa lo mismo. Verá fue pionera y progresista cuando tuvo entidades intermedias como el Automóvil Club, como la Federación de Colectividades, como la Fundación Zona Centro que la potenciaron y hoy se fueron apagando porque el Estado no les dio un espacio y no trabajó en conjunto con ellas. Las vamos a revitalizar. Estuve reunido con la Cámara de Industria, Producción y Comercio de Verá y me decían que queremos reunirnos por lo menos seis meses. Yo le dije, no, el éxito de mi gestión va a depender de que trabaje con mucho más gente en mi equipo y ustedes son vitales, ustedes como la Universidad Pública, como la Cámara de Turismo con la que tenemos proyectos enormes. Ayer el doctor Oscar Herrera nos visitó y fuimos al Parque de las Naciones y fuimos al Parque Termal y ya cerramos un trabajo conjunto para desarrollar esos dos grandes atractivos que tiene Verá, el Parque de las Naciones no hay en la Argentina y más allá. Tenemos ahí una inversión enorme que no funciona todo el año. Bueno, ya tenemos un proyecto, yo voy a llevar la Dirección de Turismo a trabajar ahí, se va a instalar en el Parque de las Naciones, sobre la Ruta Nacional 14 para que el turista sea recibido en nuestro lugar emblemático y ya lo pongamos en valor. El Parque Termal no tiene un sector de piscina cubierta, el turista no puede venir a algo incierto donde si llueve no lo puede usar. Son inversiones, como en todos los parques termales. Yo conozco una decena en Entre Ríos, que es una ciudad que se desarrolló turísticamente en base a esa opción y Obrera tiene el único parque industrial de la provincia, en una provincia eminentemente turística. Estuvo un tiempo parado ese Parque Termal, ¿no? Sí, la verdad que el obereño no alcanzó a ponerse la camiseta del Parque Termal hasta hoy porque fue mal trabajado, porque hay muchas sospechas, porque fue puesto en duda desde cómo se hizo la inversión, cómo se destinaron los recursos, etc. Y no tuvimos la suerte, Misiones no tiene la fortuna, que sí tiene Entre Ríos, de que el agua salga a superficie por sí sola, aquí hay que bombearla, una vez llegado al acuífero guaraní, y tiene un costo, pero es de un potencial turístico. No podremos regar como todo Entre Ríos de parques termales, pero es una inversión que en Obrera se hizo, que la tenemos con exclusividad, que nos puede dar un desarrollo turístico enorme como ciudad cabecera de la zona centro-oriental, de la ruta costera, de la Moconá, de este atractivo de la selva misionera, ahora reconocido nacionalmente. Obrera es la segunda ciudad de servicios universitaria, turística, cultural, donde el turista puede albergarse disfrutando de la riqueza cultural y gastronómica de las colectividades y de un parque termal único, y disfrutar de toda la provincia. Tony, años anteriores escuchamos mucho la queja de la distribución de agua potable, que era escasa, después de algún trabajo con la provincia se ha podido mejorar un poco eso, pero ¿qué pasa fuera del ámbito más urbano, digamos, en los barrios un poco más alejados? ¿Todavía hay inconvenientes con el agua? Hay, hay serios inconvenientes, hay gente que no está conectada a la red de agua potable, en muchos barrios de Obrera, es una asignatura pendiente, una deuda que tenemos como Estado, municipal, provincial y nacional, porque hay inversiones cuantitativas que merecen gestión, tanto con la provincia como con la Nación, gestión que debe tener el máximo esfuerzo, pero en la que también, entre municipalidad y celo, la gran cooperativa eléctrica limitada o verá, debemos hacer un esfuerzo compartido. En alguna medida, se viene haciendo y se ha llegado a determinados barrios, pero muy lentamente. Claro que la situación económica no ha ayudado. Confiamos en que, confío personalmente y con todo nuestro equipo de trabajo, de que también en octubre venidero tengamos un viraje en el orden nacional para volver a recuperar al país y de esa manera también con la provincia que ha hecho un gran esfuerzo. Yo estoy orgulloso de haber participado, como vos dijiste, en la elección pasada, porque me convenció el amigo Hugo Pazalaco de acompañarlo y yo, poniéndome la camiseta obereñista, dije, es la oportunidad de tener nuestro primero gobernador obereño de la historia y no la debemos dejar pasar. Y nos jugamos por eso y hoy tenemos municipalidad nueva, tratamiento de los arroyos, ya sufrimos mucho menos todas las inundaciones que Oberala sufría tanto porque se canalizó una gran parte de nuestro arroyo urbano en Botaví, con una gran inversión, el complejo deportivo nuevo, el hospital que no deja de crecer y va a ser un modelo en salud, el parque judicial que se está construyendo. Se continuó con inversiones en la época más dura. Bueno, ahora también creo y mucho en la figura del doctor Oscar Herrera, que fue además mi mentor como candidato en esta oportunidad, se instaló mucho en casa, hablamos y proyectamos juntos y ayer cuando nos visitó fuimos juntos ya a mostrarle el proyecto turístico del Parque de las Naciones y Parque Termal y le hizo un anuncio sustantivo a la gente de la Federación de Colectividades. Dijo que con la flamante Secretaría de Estado de Cultura, que recientemente anunció con rango del Ministerio, va a haber recursos para que el Parque de las Naciones sea ese parque temático cultural de la provincia, que reciba el turismo todos los días, en absoluto alineamiento con nuestra propuesta y ya aseguró visitas escolares, aseguró espectáculos artísticos durante todos los fines de semana, para que el Parque de las Naciones tenga ese complemento, esa mano del Estado, que junto al esfuerzo de las colectividades se ponga a funcionar y sea otro de los grandes atractivos para que esas misiones turísticas siga regando beneficio con el turismo a toda la provincia, que sigue siendo una tarea que todos tenemos que seguir trabajando. Y tengo una empatía con Oscar muy especial. Ayer me estuvo en el cierre de nuestra gira, en nuestro local, hablándole a nuestra gente palabras de mucho reconocimiento, de mucho afecto, que me emocionaron inclusive y que me mantienen muy comprometido a compartir este esfuerzo. Y creo que nosotros al frente del Gobierno Municipal Obreño, con este esquema de participación que tenemos modelado y con esa sintonía que tenemos con el futuro gobernador, vamos a poder hacer grandes cosas por Oberá y toda la zona centro de la provincia. Tony, esta situación que está viviendo la Argentina y por tanto la que no le puede escapar la provincia de Misiones, imagino, ha generado mayor preocupación por el tema del empleo. Y Oberá es un punto un poco neurálgico ahí, porque de un lado tiene la gente de San Martín, del otro lado los de Guaraní, los de Campoviera. Muchos municipios cercanos. Todos buscando en el lugar más grande y con quizás mayores posibilidades, Oberá, una posibilidad de salir adelante. Con respecto al empleo, ¿tenés alguna idea de qué se puede hacer para generar mayores oportunidades más allá de lo del Parque de las Naciones que mencionabas? Sí, más allá del turismo, que es un gran destinatario de inversiones y trabajo, pero sin ninguna duda, Oberá está, y gracias también a un aporte provincial, ha recobrado fuerzas el parque industrial. Nuevamente en tiempo de campaña se lo ha prometido, yo creo que es una asignatura también pendiente que no podemos dejar pasar, y creo que en la gestión Pasalacua se va a concretar la compra del predio y vamos a poder empezar a organizarnos allí para tener mayores posibilidades de emprendedurismo. Nos falta, así como vos decías, la inversión de agua potable, la provincia hizo una enorme inversión y le ha asegurado el agua potable para cubrir ahora toda la demanda. Debemos extender la red y llegar a cada vecino, pero el agua está. Tenemos hecha una gran inversión de la provincia. Falta la inversión energética. Venimos con una deuda histórica que Pasalacua y su relación con el gobierno nacional tenían todo previsto, licitación ya en marcha para que el doble anillado, como lo conocemos en Oberá, permita otra conexión energética viniendo por Alem a la vieja que viene desde Roca y que permanentemente tiene cortes, es una línea ya muy antigua, y es difícil plantear inversiones sin la energía. Decíamos de este desafío de ir en octubre por otro gobierno nacional que vuelva a invertir y a desarrollar el país y creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo ahí porque con todo lo que viene haciendo la provincia no alcanza para determinadas inversiones. Vamos a necesitar de la nación y en ese sentido la energía para un parque industrial que nos permita crecer es importante. Yo apuesto, Gustavo, a que Oberá se convierta en la cabecera regional. Vos dijiste que tenemos una serie de municipios, somos la cabecera de un departamento de nueve, municipios. El departamento verá que tiene como cabecera nuestra ciudad, pero creo que la representatividad obereña va mucho más allá, desde toda una zona centro-oriental debemos representar a la parte más olvidada de Misiones que es la ruta costera del Uruguay. Misiones se desarrolló con epicentro sobre la ruta 12 hacia Iguazú y creció desbalanceada. Recién el asfaltado de la ruta costera que es reciente, ha empezado a permitir que se plantee el desarrollo turísticamente, por ejemplo, el parque, el cerro en Bororé, en Panambí, ya es una propuesta, una apuesta que se está comenzando a desarrollar, pero Oberá tiene que liderar todo eso. Y en lo empresarial, en los negocios, en la búsqueda de salidas, creo que tenemos que empezar a mirar a Brasil. Y yo voy a empezar, desde la gestión obereña, a encabezar la relación con Brasil. Pasalacua dio pasos, se reunió con los gobernadores estaduales vecinos, se reunió con los gabinetes de los estados de Misiones, Río Grande y Santa Catarina. Brasil nos queda muy cerquita, es un mercado millonario, es una potencia mundial. Nosotros estamos del otro lado del río y tenemos mucho para desarrollar juntos. Por eso voy a crear la Dirección de Integración Regional, no solamente para aglutinar a toda esa zona de municipios de la zona centro oriental de la provincia, sino para ir con ellos a Brasil. Foro de negocios permanente, foros comerciales, empresariales, con Santa Rosa, una ciudad muy similar a Oberá, del otro lado de Brasil, somos ciudades hermanas hace décadas, pero no se ha desarrollado esa hermandad, más allá de compartir la fiesta nacional de inmigrantes o la Fena Soya. Tienen que ser esos eventos también cabeceras de centros de negocios. Cada vez que nos juntamos por lo comercial, por lo cultural, o por lo cultural o festivo, tiene que ir lo comercial al lado y empezar a planificar y a proyectar cómo crecemos juntos, cómo nos metemos en Brasil, cómo podemos producir para Brasil, en qué medida podemos ingresar en ese circuito económico que es muy demandante, que tenés que planificar a cierta escala. Pero bueno, creo que es de un potencial que ya no podemos dejar pasar y que creo que Oberá va a ser la ciudad que va a encabezar esa búsqueda ya de municipios y región a integrarnos con el Brasil y que me parece que puede ser un canal para el desarrollo económico y la propuesta de ver con qué alternativas seguimos creciendo. ¿Cómo se llama tu sublema dentro del Frente Renovador, Tony? Todo es por nuestra ciudad. Fue precisamente lo que terminó sintetizando, más allá de ideas partidarias, yo soy un agradecido a la renovación por la generosidad que tiene, por el grado de apertura, por esta búsqueda. Hoy estoy muy orgulloso que mi querida Soledad Balán sea candidata a diputada porque también en Oberá, así como vamos a tener un plan de regularización de tierras con un equipo que viene de la Subsecretaría de Tierras de la provincia, netamente obreño, que ha hecho de la Subsecretaría de Tierras de la provincia uno de los rasgos distintivos de Pasalacuas, entregaron más de 25.000 títulos en misiones, el plan Mi Título lo vamos a trasladar al orden municipal de Oberá porque hay una gran mayoría de barrios que tiene vecinos que no tienen título, muchos, cientos de familias que por lo tanto no son contribuyentes tampoco. Los vamos a integrar al municipio con ese plan Mi Título desde la provincia al municipio, pero también con techo yo he construido viviendas con ellos y sé del modelo y me parece espectacular porque se trabaja con el vecino, se lo suma, se lo hace partícipe, se construyeron 200 viviendas, Gustavo, pidiendo con urnas en la calle y 200 muy lindas casas para el grado de necesidad que hay en nuestros barrios. Como en tantas otras cosas de ese modelo de gestión participativa, las viviendas comunitarias las vamos a llevar adelante con techo porque tienen una fábrica de viviendas, porque trabajan en base a nuestro propio modelo, porque agregándole a lo que ellos hacen, el recurso humano municipal, ya las comisiones vecinales, un aporte, una búsqueda en reforzar ese aporte privado que ellos vienen consiguiendo, podríamos haber multiplicado esa cantidad de casas y lo vamos a hacer solucionando el problema habitacional a mucha gente. Y además porque conocen a quienes lo necesitan con mayor urgencia. Y me alegra que tener la Soledad Balán como candidata a diputada, me alegra que la renovación tenga esta generosidad, que nos integre, que nos busque, que quiera que haya mayor participación más allá de las ideas, políticas, pero sí, buscando compromiso comunitario, yo siento que puedo ser útil también y voy a hacer mi máximo esfuerzo. Y nuestro sublema, denominado Todos por Nuestra Ciudad, también tuvo esa base generosa, amplia, de pensar en una municipalidad, verá, para todos y con todos, en donde ya los sellos partidarios, de grupo, lo pongamos a un lado y esa empatía que queremos, ese sentido de pertenencia, de que todos nos pongamos la misma camiseta, lo venimos logrando ya en esta construcción política de nuestro propio sublema. Y después queremos que sea el modelo de gestión también. Gracias por tu visita a nuestra radio. Al contrario, Gustavo, un gusto enorme. No a la radio, pues a la tuya, pero a la nuestra, Radio Libertad. Con mucho gusto. Los quiero mucho, aprecio mucho lo que hacen, son un modelo también en esta provincia, así que un placer estar aquí y contar con estos espacios, así que saludos y gracias a todos.